La pregunta de si debe presentar una bancarota debe ser pensado como una decisión empresarial y no como una decisión emocional. Usted debe pensar en sí mismo como el CEO de una gran corporación, mirando sus activos y deudas y decidir sobre lo que está en su mejor interés financiero. Al mirar su situación, pregúntese a sí mismo las siguientes preguntas. ¿Está usted solo pagando los montos mínimos en su tarjeta de crédito? ¿Está usted cogiendo prestado de una tarjeta de crédito para pagar otra? ¿Está usted pagando sus facturas tarde? ¿Los acreedores lo llaman? ¿Está recibiendo cartas de acreedores? ¿Está usted siendo demandado? ¿Están sus salarios siendo embargados? ¿Es su cuenta bancaria siendo embargada por los acreedores? ¿Ha sido su vehículo embargado? ¿Está su casa en una ejecución hipotecaria? ¿Está usted atrasado en el pago de su renta? Si usted contestó sí a alguna de estas preguntas, usted debe consultar con un abogado con experiencia en bancarota para ver si la bancarota le puede ayudar a salir de su deuda. Para más información, por favor llámenos para una consulta gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!